Hola, hoy vamos a realizar una pequeña rutina de balance en la que haremos tres combinaciones de ejercicios. Vamos a por ello. Primera combinación que nos servirá también de calentamiento. Aquí podemos empezar o con los pies al ancho de las caderas o, si puedes, perfectamente, con los pies juntitos. De aquí, manos a los lados, sube brazos, vamos a montaña extendida, junta las palmas y apretando tanto glúteo como abdomen, alarga tu columna hacia atrás, todo lo que puedas. Dobla rodillas, bajas brazos, redondea espalda y relaja el cuello. Manos por debajo de las rodillas, estira las rodillas si puedes, alargando todo lo que puedas, la columna, como si alguien te cogiera de la cabeza y tiras hacia delante. Doblas y relajas de nuevo. Camino hacia delante, paso a cuadropedia, mantengo los hombros encima de las muñecas, el abdomen activado y las rodillas que se queden a un centímetro del suelo. Cuidadito con la cabeza, que no se caiga, que siga bien la línea de la columna. Camino hacia atrás y relajarías ahí. Y de aquí repetiríamos de nuevo la secuencia. Respiro expulso Respiro Flexiona las rodillas, expulso y baja Respiras Expulsas Manos a las rodillas Respiro, alargando la columna Expulso Intenta si puedes estirar bien tus rodillas Respiras Flexionas Expulsas Camino hacia delante Respiro Aguanta tu adorpedia Expulsa Mantén bien el abdomen activado Respiro Expulsa Camino hacia atrás Respiro Expulso Y repetiríamos de nuevo Esta secuencia de calentamiento Esta secuencia de calentamiento la realizaremos cuatro veces Si podéis, cada posición, intentad aguantarla unos diez segunditos Que te dé tiempo a respirar y a expulsar bien el aire Segunda secuencia Segunda secuencia Vamos con los ejercicios de guerreros Trabajo de piernas Trabajaremos el guerrero dos El pie El pie de delante Mirando Con la puntita hacia delante El pie de atrás Mira hacia ti ¿Vale? De aquí tienes que mirar siempre que tu talón Y tu rodilla queden en la misma altura Que la rodilla no quede por delante del talón ¿Vale? Y de ahí bajas la cadera Hacia abajo Manteniendo siempre fuerte el pie De aquí Ya tienes la posición del guerrero dos Respiras Expulsas Intenta mantener tus hombros relajados El vientre bien fuerte y el culete apretadito Guerrero al sol Con la mano de atrás te apoyas en la pierna Y la de arriba Abre ese pecho Y alargas Estirando bien De aquí paso al guerrero extendido Respiras Expulsas Estas posiciones Vamos a intentar aguantarlas cada una Durante treinta segundos Y última posición Paso al triángulo Cierras un poquito la pierna de atrás Respiras Abres la cadera todo lo que puedas Y alargas tus brazos Expulsas Si este te cuesta mucho Puedes flexionar un poquito la rodilla Y apoyar la mano en la pierna ¿Vale? Y aquí Ya tendrías la secuencia de piernas Recuerda Hacemos dos veces con cada pierna Y aguantando las posiciones durante treinta segundos ¿Vale? Vamos con la última Secuencia de ejercicios Nos colocamos en la pierna de abajo Las piernas abiertas De las muñecas Y la cabeza que no se caiga Que siga la línea de tu columna Versión fácil ahora Rodilla a suelo Y cocodrilo Hombros Atrás y abajo Baby cobra En esta posición Intenta alargarle la columna Aprieta fuerte las manos contra el suelo Y júntame los codos Al huevo De aquí Recoges atrás Y vuelves A perro abajo Esta sería La versión más facilita Ahora vamos Con la versión avanzada Igual Me coloco El perro abajo Respiras Expulsas Respira Redondea Paso a plancha Expulso Recuerda Aplendamiento abdomen Respiro Expulso Cocodrilo Sin apoyar rodillas Queda todo un centímetro Y de aquí Pasas A perro arriba Respiro Expulsas Respiro Expulso Volvemos al perro abajo Cuando acabes La secuencia Relax Esta combinación La haremos Cuatro veces Igual Intentando aguantar Unos diez segunditos En cada posición Controlando siempre El movimiento Que hacemos Con nuestra respiración Nos vemos en otra ocasión Adiós Agustos Incluso Am tandart